Las cifras de empleo en Nicaragua todavía no logran alcanzar el nivel de ocupación laboral de 2017, según las estadísticas del Seguro Social analizadas por el experto Manuel Israel Ruiz. A medida que el COVID se va disminuyendo, se va controlando, entonces las puertas se abren para nuevos empleos, en el caso de los Estados Unidos o de Europa. De manera que en América Latina ocurre algo, al disminuir grandemente y haberse controlado con la vacuna el COVID, necesariamente la economía tiene que reactivarse y nosotros esperamos que, indudablemente, el año 2022 sea diferente al del 2020 y 2021 y 2019. ¿Qué significa esto? Que si el Seguro Social a diciembre del 2017 tenía 913.000 asegurados y en el anuario del 2020, que es el último que el INC ha editado, tiene 723.000 asegurados, nosotros esperamos que en el 2021 ver qué pasa y en el 2022, que vamos a conocerlo hasta mayo del 2023, realmente se mantenga. Cuando digo lo que se mantenga es que el trabajo del Seguro Social debe de ser de no disminuir mayor cantidad de asegurados, aunque nos alejamos de la población económicamente activo. Por ejemplo, en el 2017 había una cobertura de aproximadamente 22.5%. En el 2020, menos del 20% de cobertura. En el 2021 nos mantenemos ahí estancados y en el 2022 vamos a mantenernos siempre menos del 20% porque la población económicamente activa crece, pero no crecemos en la misma cantidad de los asegurados. Indica que esta situación deja entrever que el talento nacional está quedando fuera de oportunidades de desarrollo profesional en nuestro país. Pienso que en el Estado y en el sector privado lo que se está haciendo es mantener los afiliados que se tenían y la empresa únicamente va a ir creando empleo en la medida que algunas personas fallezcan, pasen a la condición de inválido o cumplan sus 60 años, van a ir sustituyendo al trabajador que se está yendo. Entonces, mientras mantengamos esa economía así, va a ser muy difícilmente que el Seguro Social recupere la cobertura que teníamos en el 2017. Marcos Medina, Noticias 12.